Quiero calle, quiero calle y ahora con nuestro director de prensa, ese, ese periodista que consigue recorrer cada rincón de la República Dominicana, ese se llama Pablo Aguilera. Adelante, Pablo. Bueno, continuamos con las informaciones. La MUR, más temprano, en el día de hoy, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, estuvo aquí en Santiago, presidiendo lo que es el inicio del año escolar en el distrito, en la regional 08. Vamos a ver parte de lo que conversamos, de lo que pudo ser toda esta ceremonia de inauguración, de apertura del año escolar. En primer lugar, se dirigió a los presentes la directora del Distrito Educativo Regional 08, Marieta Díaz. Vamos a ver parte de lo que nos dijo doña Marieta con relación a esto. Hoy la Regional de Educación 08 inicia con alegría, con regocijo y un desbordante entusiasmo este año escolar 2022-2023. Un año retador, que nos impulsa hacia un nuevo comienzo, a un nuevo despertar. A colocar todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía, sabiduría y capacidades para enfocarnos en la calidad de los aprendizajes, centrarnos en nuestros niños y niñas para que ellos adquieran las competencias necesarias para el buen vivir. En Santiago, hoy cual nunca, tenemos una inscripción masiva en nuestras escuelas, la inscripción más alta de la historia. Señora Vicepresidenta, estamos esperando la incorporación de 240.000 estudiantes en nuestros centros educativos de todas las edades, niveles y modalidades. Bueno, Ramón, yo creo que una de las sensaciones más importantes y de la que levantó más aplauso fue el niño Nathan, que es el niño que en representación de todos los estudiantes se dirigió a los presentes. Voy a permitirme presentar por completo el discurso de este niño que yo creo, modesta y aparte, y con todo el respeto a las autoridades que allí estuvieron y las investiduras de los personajes que estuvieron ahí. Fue el mejor discurso. Vamos a escucharlo. Es para mí un honor representar a todos los estudiantes de este centro educativo. Yo, como muchos niños y niñas, sueño con alcanzar grandes metas. Quiero ser economista, médico, entre otras cosas que dan vuelta en mi cabeza, con las cuales sueño cada día. Pero para que esos sueños se cumplan en mí y en los demás niños y niñas que también sueñan, es necesaria la ayuda de los adultos, que de una manera u otra juegan un papel importante en nuestro sistema educativo. Desde la familia hasta el conserje más humilde que trabaja en nuestras escuelas. Es necesario que nos vean como el presente y el futuro de nuestra nación, para que no solo se nos dé el pan de la enseñanza, sino que también se nos proteja como según lo establecido en nuestra Constitución. Que se nos cumplan nuestros derechos y enseñándonos a cumplir nuestros deberes. Muchas gracias por elegir nuestro centro educativo al comienzo de este año escolar. Que Dios les guarde y que no se les olviden las necesidades de los niños y niñas de este país. Ese es Itán Elías, en este momento saluda reverente a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Para Itán, este es el mensaje, paz y bien. ¡Aplausos! Otro gran aplauso para él y para todos ustedes, estudiantes. ¡Aplausos! Bueno, la vicepresidenta de la República también habló con nosotros y habló para todos los presentes y allí se dirigió, hablando de la importancia del sistema educativo y de cómo van a centrarse en que los estudiantes, que los niños estudiantes, no se queden sin el año escolar. Pero que definitivamente es necesario nosotros elevar el nivel de la educación y subirla a una cima en todo lo que es la agenda política y la agenda gubernamental en todo el mundo. Y por ende, también en nuestra República Dominicana. Para todo eso, jóvenes, niños, niñas de todo el mundo, nosotros estamos comprometidos con acompañarnos a ustedes, como bien dijo el niño Elías Raposo, de que este aprendizaje tiene que ser integral. Y como es el lema de este año escolar, tenemos que aprender juntos, tenemos que incorporarnos, toda la comunidad, no solamente educativa, sino también los padres, la sociedad completa, el gobierno. Bueno, estamos hablando que solamente, por ejemplo, en Santiago, en la región 08, regional 08, son 240 mil estudiantes en los niveles primarios y secundarios, un total de 736 planteles educativos que suman 7.800 aulas en todo este distrito. Continuamos contigo desde el Estudio La Mura. Gracias, Pablo Aguilera.